Todo acaba. ¿Qué me dirías si te digo que todo lo que este año ha ocurrido estaba preparado para ti? Llenos de momentos buenos que te enseñaron a amar la vida. Y de momentos malos que te enseñaron a saberla vivir. De personas con las que compartiste, por las que sentiste ya no están. Algunas, porque decidieron irse. Otras, porque tú te fuiste. Y te das cuenta de que es mejor recordar un fue bonito mientras duró, que convencerse de que es bonito porque dura. Porque para que merezca la pena no debe ser eterno. A veces basta con que haya sucedido. Aprendiste que estarás solas también te sienta bien. Que estar en compañía no siempre te hará sentir acompañado. Y ahora que miras atrás logres entender que en determinados momentos la vida te estaba haciendo un favor, solo que no eras capaz de verlo. Así que no tengas miedo en cerrar una puerta, porque eso resulta insignificante cuando aún te queda el resto del universo por delante. Así que sí, todo acaba, pero para que todo empiece. Gracias.